Astiados de los atropellos de la policía municipal, una multitud sacó a los uniformados destacamentos en Mahahual, quienes con todo y sus chivas abandonaron el poblado. Liderados por el alcalde Obed Durón Gómez, los manifestantes señalaron que más que auxiliar a los habitantes, los agentes se dedicaron a extorsionar a los turistas a través de retenes. Pulso Sur, el canal de la capital.